Hola Youtube, ¿cómo estás? Precomiendo el like suscrícese, por favor. Ya, eso sí. Hola, mamá. Es pena, no podemos verle el nombre. Hoy me voy a hinchar de bloquear, eh. Eh, tenemos parmas, ¿no hay quien da? No, no hay quien da aquí. Madre mía. Ahora viene a por mí. Han matado al otro y se han motivado. Eh, la amenaza es a media, eh. ¿Vienen? Me voy, me voy, me voy para mi edificio. Yo llevo 8 placas y voy a tope, eh. Bien. Vale. A ver, tiendas no hay. La amenaza ha bajado. La única tienda está en el otro lado. Pues vamos para allá comprarme las armas. Vamos. Voy a coger el Qua, si acaso... ¿Vuelve a subir? Sí. Hostia, ahí se va a venir por detrás. Al mismo que viene el disparaje, eh. Voy a coger el Qua, voy a coger el Qua. No lo, no lo puedo ver. Es increíble, perdiente. Ya estoy viendo, vale. Está sin batear, parece que me he hecho. Sí. Es por las armas de... Las tiro a la parte de atrás. Vale. Entrega de armamento, viene de camino. A ver si me acuerdo, en la próxima le pongo un silenciado a la arma. A ver si me acuerdo, en la próxima le pongo un silenciado a la arma. Aquí tienes placas, si no tienes aquí hay dos. Wiffle, wiffle. Ya ves que a la arma. Esa no sirve, no te salen todos los jugadores contra los que te enfrentan. Esa no es el siguiente. Solo 20 al asado. Eso de 20 al asado es mentira. ¿No hay helicóptero? Bueno, scripta, ¿cómo están? Podemos coger el quad que has traído. Sí, se te ayuda a saber que estoy apoyando la sesión de Tyson. ¿Qué? ¿Ayuda de qué? Vamos a hacer cosas inesperadas. Vale. Que no sean predecibles. Buenas Víctor, muy bien. ¿Qué tal tú? Miguel, gracias por seguirme viendo el canal. El mercado de las cajas es fijo. Es random. Podemos lotear aquí antes de irnos. A ver si partamos para ahora mismo los dos. ¿Pues con tu dinero y con el mío ya tenemos para revivirlo, no? Sí. Toma, te tiro aquí mil. Aquí hay algo de dinero extra. Aquí hay algo de dinero extra. Vale, vale, vale. Nada, 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 nada. Para defender a Stringer, ni... Ah, pero de eso no hay defensa. No hay placas y no hay dinero más. De eso no hay defensa, scripta. Ay, ¿qué tal? Vamos con lo justo primero. Vamos con lo justo primero. Claro. Bueno, Flema. La amenaza está en baja. Vale. Vale. Dinero extra. Vale. Vale. Veo una ruta rápida. No lo voy a decir. Vale. Vale. ¡Vamos! Perfecto, DiBambi. Yo ahora mismo, de hecho lo han arreglado... Y creo que saben los jugadores de las dos últimas partidas. Creo. Un mosquito tío, me voy a tener que cerrar la ventana. Algo me dejáis abierto. Lo habrán arreglado, DiBambi. ¡Hostia, el gas! Nah, pero vas más rápido tú. No sé como uno te pone nervioso la skin de... No, estás curiosa. Un helicóptero que suele salir aquí Nunca ¿Cómo estás, hermosa? Acá hace un siglo que no te veo ¿Qué es de tu vida? Bueno, enhorabuena A poco no hemos perdido nada Sí, no, ahora mismo no hemos hecho Una partida de guarrismo Con todo lo que nos están haciendo hoy Bueno Muriendo muchísimo en el 7-day ¡Ojo! Yo al 7, en esta última alfa no le he dado todavía Ya salió la estable La versión estable de esta alfa salió hace una semana Hace unos días, una semana A ver si le doy Tiene buena pinta esta alfa, eh Ahí, con el bordillo en azul Bien Un skin tipo Mario Barracu Del equipo de Ojo Que actualización versión casa en los zombies Me matan más Joder, nunca Ahora lo que me mola de esta... Voy a intentar cruzar hacia ahí cerca de prisión Para que nos caigan ahí al lado Pues sí Lo que me mola de esta alfa Es lo de los zombies Que cuando atraviesan las ventanas Y todo, que se caen Mola un montón Buenas, ya colombia Vale, armamento Vale, armamento Buenas, cladis y lobo ¿Cómo estás? Pues los de prisión tienen que salir Y no tienen que ir al coptero ¿Cuánto cabrón la skin? Hostia, pues no lo sé ¿Desembojamos desde arriba? Ok Hola Toledano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, jambalá ¿Tiene pinta que se va a cerrar por el lumber? No lo sé, Rubén No es un estagnolo, tío Pues la palma le habrá bien liada Lo importante es que no nos vayan cortando aquí Digo que voy a descansar Ah, pues puede ser Ah, ¿ahora sí me sale un helicóptero? Arriba del todo El helicóptero marcada igual Ojo Toledano, vamos Oye, lo acaban de coger ¿Qué hace de él? O moverlo, recoger a su compañero Tienen que salir, o sea Yo lo he puesto fino Se han dejado algo y han vuelto Que no te tiren, ¿eh? Ok Eh, se ha bajado un franco, ¿eh? Claro, claro Que si van a tener que salir ahora cuando les pillo ¿Verdad que son tontos? Si eres yo me acercado y tengo una ametralladora esta nueva Ha batido uno Buena El otro estaba en esa torre Baja ¿Estás levantándolo en el centro? Ah, ni siquiera tengo nada Lo que no tengo son balas, tengo seis Así que aguantaré un poco Yo tengo 32 para darte Voy para allá Te lo he puesto Y bueno, voy a ir Fais prísimo, tío Se ha subido la torre otra vez, ¿no? 32 para el caballero Gracias Eh, eh, eh Bueno, 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 flipa Tiene... Se ha caído Que tienen la ametralladora nueva Nada, tío Tiene que subir el colega, ¿eh? ¿Va el colega? Lleva una mierda, tío Tranquilo, que yo no tengo el nipple Tú sigue cascándoles Has tirado uno cada vez a cada uno Al colega le has da una Yo ahora tengo el arma con el bipo de apoyada La puta Si llega atrás en la térmica, lo hubiese... Van atrás y van al helicottero ¿Cómo se cae eso, tío? Hacia que la... 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 Mierda, tienen que dar... ¡Se van a ir por detrás! ¡Oh, los chaval! Ya tienen... Ya están acojonados ¡Ah, no, no! Están autorizando abajo ¡Hay otro helio! Les pilla el gas, ¿eh? ¡Muchas gracias! Se metió en la primera rafa Recargo Antes de que lleguen ¡Oh, enemigo! ¿What? ¿Vienen a pata o...? ¿Iquierda? ¡No, se abren por la izquierda! No lo sé Lo he perdido, Evita No lo llevan Le rompió el helicottero Ah, ha saltado ¡Y le he dado! ¡Hostia, que le he dado en el aire! 300 metros, no es muy lejos No podemos ir, ¿eh? Vamos Ni una cumbaga esta mañana A mí que se ha puesto Paso hermoso Descansa Y Toledano, cuando me hacen Muchísimas gracias Uy, tenía tolodas, perdón O no, porque yo creo que Se bajaron a la tienda de la prisión Yo creo Puede ser Ni Colán, ni lo sé Ni me importa Como comprenderás Ni lo sé ni lo voy a decir O sea, no pregunte esas cosas aquí De hecho, me acabas de seguir Lo primero que me preguntas Por el nombre de otro canal No sé, plantátelo Esta mañana, uso hermoso Gracias por el pasado Abierto, todo abierto Ok Jugó a un enemigo Tenemos fantasma, ¿verdad? No A mí no me suena Vale O sea, que ahora ellos Saben que venimos ¿Qué? ¿Verdad que me ha explotado algo ahí? Pero no me ha hecho daño Estaría mal puesta Gracias, mira tú Hombre, Sisu ¿Cómo estás? Me dicen que sí Que tenemos fantasma ¿Qué? Podemos avanzar por aquí Por la derecha Ok He encontrado una web Que dice Los chetos que has jugado El imansito No se puede poner enlaces En el chat Ok, gracias Yo los malos que eran No llevo la escopeta Yo no he visto Sí, lo tenemos Lo tenemos Joder Tenía que haberme quedado Con la escopeta Para poder asaltar Las casas bien ¿Qué pasa si así Se aparece Todas estas dudas De los chetos Que van en la espalda Bueno, esta gente Cayó por aquí Que se ha monitore Ya, Dibambi Ya Pero si yo Si duda, cero Ay, The Queen ¿Cómo estás? Ujú ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? ¿Qué pasa con el PUS? Con el PUS Pues que está en la mierda Que va fatal Que los aviones Están llenos de tramposos Lo típico No veo nada Y que perdió Un montón de público El PUS Normal El PUS Con cada panche que sacaban Seguían con los mismos problemas Y con la misma cantidad De tramposos Y la peña Se cansó y se fue Y tuve que dejarlo Porque se me fue Un montón de público Yo tampoco estaba a gusto Jugando al PUS Ya O sea que no es que Que no es que me doliera dejarlo Al revés Estaba deseando dejarlo Nadie Hasta que lo ha ¿Eh? ¿Lo han dado? Sí, 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 sí Pero fuerte y flojo Vale, les he visto por 200, 300 Ok Tentra la zona Ya está solo con Koss Sí Bueno Voy, voy, voy Ahora mismo estoy solo con Koss A veces juega al Tarkoss por la noche Bueno, 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 bueno Trabajo ¿Está aturdido uno? Pero bueno, si te ha aturdido ¿Cómo es que? Por la escalera, Tyson, escalera Sube, 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 sube ¿Tyson? Me estoy curando, me estoy curando Que me han puesto finísimo No, 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 no Es descaradísimo Es descaradísimo No, no, no No tengo ni idea, Dio Bambi No tengo ni idea ¿Por qué no me sorprende? Esto es viniendo del... Sí, aquí también hay chatos, lamentablemente Vaya descaro, tío Tú es que no lo sabes, Inderwin Hay un tío en Facebook Que usa chatos en directo Bueno, pues mi compañero ha hecho un vídeo demostrándolo Y enseñándolo Y ahora le están haciendo string en nipping El tío está haciendo string en nipping en su canal Y claro, y me lo está haciendo a mí también Así que estamos jugando contra chatos que hacen string en nipping Esto es directo surrealista, tío No, 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 no Cuidado, eh Esto está haciendo random, no lo siguiente No sé qué hacer O sea, yo al tío le metí una aturdidora Y todas... Mira, mira, mira Y todas las balas para mí Y que me acaban de disparar otra vez, tú No, no, ya ha bajado Voy a por el cual Valora no hay Inderwin Lo probé y no me gustó nada Bueno, teníamos nuestras armas, ¿no? Eh, nosotros teníamos nuestras armas, eh ¿Tú crees que llegamos? Bueno, el tío está allí Está allí, me ha disparado Bueno, si a las malas me matan, le puedo prestar Ah, venga, voy con el cual Me dispara, me dispara Madre mía, qué descar... Mira, el mismo El mismo cheto, tú Va a venir a por mí ahora, perfecto A ver si pide una jopeta Muchísimas gracias Estoy dando por esos 50 vitas ahora ¿Y tú qué tal, Inderwin? Hostia, es que ni disimulan, tío Es que ni disimulan Venga, perfecto Ya tenemos vídeo gratis para YouTube Vamos, hermoso Madre mía A ver Trampa Al otro también Madre mía, tú 27 kills lleva todo, ¿vale? 27 kills lleva ya Ojo Y la cuenta nueva 27 kills la cuenta nivel 77, eh Atento Mira Ni disimulan, tú Madre mía Madre mía Qué descaro, tío Escuchad como malnata Qué descarado Stream en IP Nunca Cuando alguien ve tu directo Para ir a buscarte y matarte Tenía la escopeta Si llega a tener la escopeta ese otro que le viene por la espada Le mata La escopeta esa Yo a partir de ahora me la quedo para corta Si viene un cheto de esos es lo único problema matarlo Pues que, pero esta noche estamos haciendo un top hacks en directo, eh No, no, increíble, tú Presidente cazando cheto Lo que hace es que sube directamente este directo Y lo mejor que el parche era de 17 gigas O sea, que es que, es que, o sea, que el anti-cheat lo tiene saltado ya que le da igual los parches que metan Si, no, se ve que no lo han tocado en este parche He escalado tu próximo directo a ese evento con toda una empresa de seguridad persiguiendo a cheto Porque al fin y al cabo eso también aparte el motorreo La gente tiene vida propia y eso o que, no, que va nunca Esta gente no tiene vida propia, esta gente vive con sus padres seguramente Y ahora como estamos en verano, pues No hacen nada A ver si empiezan las clases pronto Madre mía, madre mía Es que va solísimo el pavo este ¿Cómo dan con tu partida? Pues Limancito, dándole a jugar cuando éramos nosotros Sin más ¿Tú has visto un raro, no, Juanillo? ¿Será que su silla gaming es mejor que la mía? Te, 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 te Madre mía Usando chetos en directo, tío, hay que ser retrasado Usando chetos en directo Me han pasado fotos Por tu una mierda el compañero, eh Me han pasado fotos de un inglés Reportándolo también en Twitter Al capullo ese que te Del string en nipping, tío Poniendo captura de pantalla y se le vele usando los chetos Hay que ser inútil Ya que usas chetos Vamos a poner que eres lo siguiente Gilipollas para usar chetos ¿Qué pasa en Twitter, has dicho? Otro, mira Otro que ha puesto en Twitter Capturas del pavo ese usando chetos ¿Qué es lo que digo? Hay que ser inútil Ya que usas chetos De no ser capaz De que no se te vean en el OBS Es que, es que te he retrasado, tío Es que Hay que ser retrasado, tío Madre mía No valen ni para usar chetos, tú Qué triste No, 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 pero si la gente se sigue a su papal Como estos Encima nos insultan Se meten aquí hasta en el chat Se ponen aquí a insultar A reírse a todo el mundo Y encima donan los dinero Y encima donan los dinero No, el lo iba ena Ya lo último Vale, para intentar evitar Que no le maniamos del chat Y que pueda seguir viendo el stream Que eso es lo peor Ya ve, el Falc ahí tiene cheto Sí, soy correcto Madre mía, pobre chaval Me la pena Y que ando lo hermoso, ¿qué tal? Encima hacen donaciones Estoy una baja de sacarle a meterle Ojo, a tu petaladre ¿Cómo se pillan? Ta 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 32 kills que lleva el nota este Cuidado Y le queda 9 por matar Bueno, no, no, no 8 Eso pide y la revivir también De todas formas Reconocitiendo el calvo visión, eh Cuidado Mira, mira, mira Para el pecho Madre mía La silla gaming que tiene el pavo este, tú No disimula, eh No, no, no ¿Para qué va a disimular? Increíble Madre mía Si no activa el cheto No le da, eh Claro Llega al final de la partida Y no activa el cheto Para intentar disimular Porque ahora ya ganan Cuatro personas Especando Mira, mira Mira como le tira el ataque Sin haberlo visto Le tira el ataque Sin haberlo visto Mira Madre mía Hasta que sin haberlo visto Nuestra Hostias, puta Es que si la suda, tío Mira Toma ¡Ja, ja, ja! Espero que le mataran al... ¿Para qué reíos al compañero? Si solo te quedan besados, tío. Si ya lo has tirado. Madre mía, qué descaro tú. Te has dejado tú revivirse. Claro, para sacar más puntos ellos. Todavía te matan, es un normal. Madre mía. Es que si no activas cheto no les da, eh. ¡Vaya tela, lujo! ¡Vaya tela, tío! ¡Madre mía! A ver, yo agradezco porque nos están dando vídeos gratis para Youtube. En fin. Pero, hostia, tío. ¡Vaya tela! Sí, 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 no. Sí, hay datos, tío. Ve, ahora a bloquear nombres. Que va a ser divertido. Hostia, tío. Me parece que se me han olvidado la mitad de los nombres, tío. No, acuérdate del pavo este. El Waiter Crew. ¿Cómo era Waiter Crew? No, pero ese era el otro. Este no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el Chetito? ¡Gigi! ¡Gigi dice! ¡Chete! ¡Gigi dice su mamá! ¿Estás seguro de eso? Es que me la suda tantísimo el pavo. Creo que estás solo jealous. ¡Gigi dice su mamá! ¡Gigi dice su mamá! ¡Ay, que es un normal! ¡Giigi dice su mamá! ¡Giigi dice su mamá! ¡Giigi dice su mamá! ¡Giigi dice su mamá! ¡Dale un like al vídeo y suscribirse, por favor! ¡Giigi dice su mamá! ¡Giigi dice su mamá! ¡Giigi dice su mamá!